Hola, espero que estés muy bien, el tema de este video es espectáculo planetario, Venus, Saturno y Júpiter brillarán esplendorosamente este domingo. Y es que Venus, Saturno y Júpiter brillarán esplendorosamente estos días, del domingo 7 de noviembre, tras la puesta del sol podremos verlos formando una bonita estampa con el fino filo de la luna creciente. A la lava, Mercurio y Marte serán visibles muy juntos a principios de esta semana, pero a ras del horizonte. Y es que estos días, tenemos tres planetas muy brillantes al alcance de nuestra mirada, Venus, Saturno y Júpiter. El mejor momento para observarlos simultáneamente, es cuando ha transcurrido algo más de una hora tras la puesta del sol, es decir, a eso de las 19 horas o 19.30 horas sobre la peninsular. Por el sudoeste, podremos observar el esplendido fogor de Venus, y dirigiendo la vista hacia el sur y más arriba, el descrito brillo anaranjado de Saturno y el más intenso de Júpiter. Y es que hoy, domingo 7, el fino filo de la luna creciente vendrá a completar la escena, situándose sobre la misma línea. Pero conviene no despistarse, pues la luna y Venus se esconderán pronto en el oeste a eso de las 20 horas, siguiendo la trayectoria del sol. Según vaya avanzando la noche, Júpiter y Saturno irán perdiendo altura, desde la posición meridiana en la que se encuentran tras el anochecer. La línea que une las posiciones aparentes de Júpiter, Saturno y Venus es la llamada eclíptica. Se trata de una proyección en el cielo del plano que contiene al sol y a la órbita de la Tierra. Por extensión, éste se denomina plano de la elíptica. En este plano es donde se debe encontrarse también la luna para que se dé un eclipse. Los otros 7 planetas del sistema solar también describen sus órbitas, muy aproximadamente, en el plano de la eclíptica. Ello se debe a que toda la familia planetaria se forma a partir del mismo disco y gas y polvo que rodeaba el sol en su infancia. Ahora las distancias y brillos. Aunque Venus, Júpiter y Saturno se nos muestran también alineados y relativamente próximos en el cielo, estos planetas están situados a distancias muy diferentes. Venus se encuentra ahora a 91 millones de kilómetros de la Tierra, mientras que las distancias a Júpiter y Saturno son de 715 y 1500 millones de kilómetros, respectivamente. Para orientarnos, recordemos que la distancia de la Tierra al sol es de 150 millones de kilómetros. Pero bueno, esto no es todo. Como información adicional, estos días también deben ser observable al pequeño Mercurio durante un corto espacio de tiempo al alba por el oeste, una hora antes de que se levante el sol. Es decir, conviene observarlo desde las 7 de la mañana, hora peninsular. Y como siempre, desde un lugar que tenga un horizonte bien despejado de obstáculos como montañas, árboles o edificios. El 10 de noviembre hará su aparición Marte, pero aún más bajo que Mercurio. Es decir, la conjunción entre los dos pequeños planetas sucederá a ras del horizonte y apenas será observable durante media hora. Bueno, ahora yo te pregunto, ¿estás listo para verlo? Si el video ha sido de tu agrado, dale un buen me gusta y compártelo. También te invito a suscribirte a las amas de la club si aún no lo estás. Nos vemos en el próximo video. Gracias por todo el apoyo y por la atención. Gracias. Gracias.